Por Polo Brinkman, como siempre. Bueno, ¿y a qué tenemos para presentar? Bueno, hoy tenemos al profe, al profe Poi, al zurdo, como se lo conoce. Andrés el zurdo Poi. Andrés el zurdo Poi, exactamente. El profe del básquet de Esportivo Suardi, porque bueno, Esportivo Suardi estuvo jugando el Federal, una gran campaña del conjunto suardense. Lo tenemos en el contacto y lo vamos a saludar. Andrés, buenos días. Omar y Hernández saluden. Hola Andrés. ¿Cómo les va? Buenos días para ambos y bueno, ¿cómo andan? Qué lindo verte nuevamente, zurdo. Bueno, muchas gracias, igualmente. No, porque seas lindo vos y no verte para charlar, por supuesto. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Se entiende. Bueno Andrés, primero que todo agradecerte por este ratito que te tomás para hablar con nosotros. Y bueno, preguntarte de estas sensaciones que ha dejado el Federal para ustedes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos quedó un poco la bronca de que quedamos muy cerca de lograr por ahí el tema del ascenso. Pero bueno, porque está todo muy reciente. Pero bueno, también mucha satisfacción y mucha alegría y por el trabajo hecho, por el torneo que hemos querido, cumplimos altamente nuestras expectativas y porque, bueno, por también el reconocimiento que por ahí hemos recibido de un proceso de trabajo, entonces la verdad que las sensaciones son más que positivas, ¿no? Hablar que enfrentando a clubes que ya tienen historia, tal vez en la categoría o que tienen otra infraestructura o la posibilidad de tener ciudades grandes también para la cantidad de jugadores, habla de un proceso de maduración que ha tenido Esportivo Zurdo de tu mano, bueno, de hace tiempo también, para llegar, ¿no?, a donde llegó. Creo que ya llegar a donde llegaron es una gran victoria, Zurdo. Sí, seguro que sí. Por ahí esa es la contra de competir contra equipos de ciudades grandes, por ahí el caudal de gente, más que es un torneo que se necesita muchas fichas menores, entonces las posibilidades son mucho mayores de sumar o de elegir jugadores, por ahí a nosotros se nos hace más difícil, pero sin dudas que más que satisfecho, más que nada, porque por ahí terminamos de consolidar un proceso de trabajo de muchos años, de apostar mucho al material humano de la institución, a chicos que se comprometieron con la causa y que hoy dan sus frutos, que eso es un mérito súper importante y muy grande de ellos, entonces todo eso hace que la satisfacción de uno sea muy grande, y acompañado por los resultados, que eso es por ahí lo que lo pone más de manifiesto, más allá de que el trabajo siempre está, como dijimos, nos faltó un poquito, pero obviamente que es súper meritorio, como te digo, consolida por ahí ese proceso de muchos años de trabajo. Sí, habla de, me parece de una situación ya de una especie de familia, como toda familia, por supuesto, tiene sus cosas, sus desavenencias, pero también tiene eso de conocerse, de estar permanentemente en contacto, de conocer vos la filosofía de la institución, porque naciste de ahí, y me da la sensación que también ahora te toca ser el técnico de jugadores que tal vez, algunos, bueno, te acompañan afuera del campo de juego y estuvieron jugando con vos, y otros son hijos de jugadores de básquet, de esportivo, ¿no? Sí, la mayoría que eran mis compañeros son los mismos que hoy son dirigentes, y están involucrados directamente dentro de la institución. Por ahí yo soy, por ser cabeza de grupo, y por ahí la cara visible en cuanto a la ilusión de la parte técnica, pero hay muchísima gente por detrás, y como vos decís, es una familia, y realmente es así, no es que es un término usado al azar, al contrario, porque son muchos años de esta gente metida dentro de la institución, y eso es un trabajo de años, de que se generaron los valores y el sentido de pertenencia con la institución. Si puedo jugar, juego, y si no juego, ¿de dónde puedo aportar? Si no puedo, ¿entiendes? Entonces eso es lo que por ahí se pudo realizar en el club. Los compañeros míos están de dirigentes, o están de colaboradores, o están de otros, están sus hijos, como vos decís, están jugando, entonces la verdad que eso es una satisfacción más que grande para todos nosotros y para la institución, porque es una familia y con un sentido de pertenencia muy fuerte, muy marcado, que yo creo que en cierto momento y en esta instancia lo hace como un factor clave. Zurdo, bueno, preguntarte sobre aquel inicio, cuando se largaron a jugar al federal, cuando se decidieron, ¿cuál era el objetivo principal? Y bueno, ¿cómo fue cambiando eso a medida que fueron pasando los partidos? Porque me imagino que habrán visto que estaban al nivel que podían y hasta esa gran final que, bueno, se les terminó escapando por muy poquito, ¿no? Sí, mirá, los objetivos siempre fueron ser competitivos, o sea, no entrar al torneo para ver qué pasa, sino trabajar al máximo, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y mucho compromiso, y ser competitivo. Y cuando hablo de ser competitivo es dar el máximo posible y pelear de igual a igual con todos. Y después es un torneo muy difícil que se tienen que dar muchas situaciones para que vos llegues a la instancia decisiva. Y nosotros el torneo lo empezamos por ahí de una manera medio irregular, también sabiendo que es una zona muy pareja y muy dura, la de un centro, entonces nos costó, y después, bueno, el equipo logró cierta solidez que nos permitió ganar el grupo, y a partir de ahí ya sabíamos que podíamos estar para pelear. No lo imaginábamos tanto porque también íbamos paso a paso, pero bueno, obviamente con el correr del torneo y la solidez que por ahí iba marcando el equipo, que estuvo en su mejor momento, en el momento indicado, hizo que cada día empezamos a creer más, obviamente. Y ahora qué zurdo, porque, claro, llegar ahí, estar peleando esa ilusión del ascenso, y bueno, ahora se terminó, hay que hacer una vuelta de página, sin descuidar seguramente el asociativo, pero hacia adelante qué, cuál es lo que... Aparte que, bueno, el Federal es una gran vidriera, y que seguramente ahora te va a complicar en este sentido, porque algún jugador habrá sido visto por algún equipo, el caso del Santi Andrioni, que si se va, o sea, esa formación, esa maduración que dijiste de equipo, ahora también vienen, si querés llamarlo así, aves de rapiña que te van a llevar algunos jugadores también, ¿no? No, sí, sí, sabemos que esa situación va a pasar, y va a pasar más aún a la instancia que llegamos a jugar, y bueno, tenemos que, digamos, ya estamos trabajando como para seguir, cuando hablo de seguir, el hecho de que llegamos a esta, la idea es mantenerse, cuando hablo de mantenerse, mantener la competitividad, y mantener la idea de ser protagonista, seguramente reinventándonos en cuanto a las piezas, porque seguramente algunas vamos a tener que cambiar, la idea es mantener el máximo, la base, lo máximo posible, en lo que se puede, y bueno, y si no, sabiendo que está la posibilidad de que migre. Tenemos que charlar mucho con los chicos, cada uno, yo, en forma individual con ellos, a ver qué pretenden y cuál es mi idea, con nuestra idea de trabajo, y bueno, y a partir de ahí ir viendo. Pero desde ya, sabemos, y ya lo hablamos con los dirigentes, porque tenemos al pre-federal a la vuelta a la esquina, la idea nuestra es seguir siendo protagonista, y con el plantel que sea, o con las modificaciones que tengamos que hacer. Pero sí tratando de mantener una identidad, lo máximo que se pueda, y tratar de mantener el protagonismo también. Bueno, en ese mercado zurdo, ustedes estuvieron jugando hasta el final, hasta hace un fin de semana atrás, en ese mercado, ¿crees que llegan a tiempo para incorporar fichas? O bueno, porque hay equipos que ya se adelantaron, seguramente, ¿no? Que no estaban en competencia. Sí, mirá, recién ahora empezamos a ver, y la verdad que estamos en una situación incómoda, en ese sentido, porque al terminar tarde, llegar a la etapa de definición, después tenés que entrar tarde al mercado, entonces eso te limita mucho. Y la sobrevaloración que por ahí tienen los jugadores nuestros, entonces estamos en una situación bastante incómoda, en ese sentido. Y en desventaja por ahí con otros, pero bueno, también sabemos que en cierta parte, hoy Esportivo Suardi es atractivo para determinados jugadores, entonces jugamos un poco con eso, y bueno, tratamos de buscar las opciones, que tampoco es fácil, y tampoco tomamos en cuenta muchas cosas para hacerlo, así que bueno, estamos en carrera, yo creo que estamos a tiempo como para mantener la competitividad, y lo que queremos poder lograr, después, bueno, el tiempo, el trabajo y torneo, te vas poniendo donde tenés que estar, pero sí trataremos de mantener esa idea. Andrés, bueno, la última, por lo menos de mi parte, contanos un poquito todo lo otro, lo que generaron en la ciudad, había muchos videos en las redes sociales, también la cantidad de gente que los iba a recibir, la cantidad de gente que se juntó a ver la final en el polideportivo, las que los recibió cuando volvieron, ¿qué nos podés contar de eso? ¿Y cuáles son las sensaciones que te dio a vos a toda esa situación? A vos y a los chicos, ¿no? No, la verdad que es increíble, es increíble y emocionante lo que generó, lo que se generó, que incluso yo por ahí lo decía, además es hasta más importante que un resultado deportivo, porque el equipo ha trascendido, y cuando hablo de trascender, trascendió lo por encima del deportivo Suardi, cuando hablo de los hinchas de la institución, sino que toda una comunidad se comprometió y estaba atrás del equipo, y llegamos a ver cosas, la verdad, increíbles, y el fanatismo, si se quiere, o la idolatría que generó el equipo en la comunidad, la verdad que es emocionante, porque al lugar que ibas se hablaba de básquet, sentíamos el apoyo, movilizamos un montón de gente, hubo 60 personas en Mar del Plata y que si hubiera habido más capacidad hubiera habido más, estamos hablando de una distancia de 1.200 kilómetros, entonces, la verdad que súper agradecido y súper, digamos, emocionante lo que generó, lo que generó el equipo a la comunidad, así que, la verdad por eso también nos levanta la vara, en el sentido de que tratamos, tenemos el desafío de tratar de mantenerlo, pero desde ya súper agradecido por el apoyo que tuvimos antes y durante el torneo y al final. Sí, sí. Bueno, ustedes estaban enfrascados en el torneo, metidos en la competencia, concentrados en eso, ¿no? Y por ahí notaban lo que pasaba alrededor, pero no tal vez de la magnitud, cuando tuvieron, por ejemplo, el recibimiento, la pucha, eso te hace temblar las piernas, ¿no? De ver todo ese cariño, ese afecto, que vos sabías que estaba ahí, pero te encontrás con esa realidad así de frente, ¿no? No, seguro, y incluso también en la salida, la salida del viaje a Mar del Plata, que salimos a 11 de la noche, que es un horario por ahí, en esta época, y había muchísima gente también despidiendo, ¿no? O sea, que el apoyo, la verdad, era emocionante y la verdad, nunca visto, yo nunca lo viví dentro de la comunidad. Y bueno, lo que pasa es que eran los pares, eso también ayuda mucho el hecho de que haya mucha gente de acá, porque eran los amigos, los parientes, los tíos, los abuelos, los amigos, los amigos, entonces, se hizo muy grande la familia y el compromiso de la gente, y eso obviamente que es generado por el equipo. Así que la verdad que súper agradecido y inolvidable es lo que hemos vivido durante el torneo, más aún en la última parte. sí, emocionante. Bueno, la última también de mi parte. Ustedes no tienen plaza ahora para el próximo federal, tendrán que ganársela, digamos, esa plaza. Sé que hubo alguna tentativa de la posibilidad de, a través de jugar el pre-federal, pero que tengan asegurada la plaza, eso no prosperó, ¿no es cierto? ¿Se nos cortó? No, no, no prosperó. La verdad que es una situación media rara. Ah, se nos cortó. Vamos a ver si, si tenemos, si retorna, nos quedamos allí. Justo le quería preguntar eso, ¿no? Porque, pese a haber llegado a la final, de haber perdido la final, recordamos que Unión de Mar del Plata ascendió. Sí. Pero bueno, se pedía que, por lo menos, el que jugó la final, tenga asegurada la plaza del federal del año que viene. Sí. No tenga que volver a hacer todo el pre-federal, o si tenía que jugar el pre-federal, lo jugaba, pero que tenga ya asegurada la plaza. Y que, bueno, tengo entendido que no prosperó, eso por eso le preguntábamos, ¿no? Al zurdo. Debería, debería ser asegurada. O sea, es el... O por lo menos, decir, bueno, es un protagonista. Ya que fueron protagonistas que hicieron el esfuerzo, esta plaza, el que llegó a la final, tiene la plaza asegurada, porque son distintas zonas, ¿recuerdas? Y después los otros tienen que clasificar, pero tienen que jugar el pre-federal igual. Bueno, lo juegan, por supuesto, porque le va a servir para armar el equipo ya, pero tener por lo menos el aliciente que tiene en la plaza para el año que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, nos volvió el zurdo. Bueno, le mandamos un saludo, zurdo, si no podés conectarte, no nos quedamos ahí, pero bueno, felicitaciones, por supuesto, a la gente deportiva, por lo hecho, por el esfuerzo, y a todo, a todo el club, los dirigentes, porque hay que, ahí vuelve, ahí vuelve el zurdo. Estábamos el zurdo en eso, se cortó cuando iba a contestar que no había prosperado esto de la plaza, ¿no? Sí, sí, la verdad que una situación por ahí que me parece injusta o desforonija, porque al mes de haber terminado nuestra participación ya tenemos que estar jugando la clasificación al torneo que jugamos hasta la instancia final, y no solo es un desgaste por ahí para los jugadores y el cuerpo técnico, sino más que nada para los dirigentes. Está haciendo un trabajo muy grande para mantener una estructura y bueno, no te da respiro un pueblo económico y bueno, es complicado, pero bueno, las reglas están a dar así y nosotros trataremos de ponerle el pecho a la bala como quien dice para tratar de mantener en la plaza en el federal que es nuestro objetivo principal. Claro, usted no, digamos, si le decían, bueno, tienen la plaza pero tienen que jugar el prefederal igual, lo jugaban, aparte le iba a servir también para rodar el equipo si tiene un armado nuevo, ¿no? Sin duda, sin duda es más, yo me parece que sería lo lógico porque por ahí a nosotros nos permitiría desarrollar jóvenes que para jugar un torneo federal necesitan fichas menores que son claves en la estructura, entonces yo creo que nos serviría mucho para eso. Si se tiene en cuenta que el prefederal está permitido siete fichas mayores, la verdad que la mayoría de los equipos a fin de año, hombrero del federal que obtenga la plaza tiene que reinventarse o tiene que modificar el equipo, entonces debería ir un poco más de la mano al menos permitir esa situación como para apostar más a un proceso de trabajo, pero bueno, como te digo, nosotros tampoco nos vamos a ir mucho de nuestra idea y seguramente vamos a tener un equipo joven con no muchas fichas mayores apostando a esa continuidad, pero bueno, sabemos que es difícil también. Zurdo, felicitarte a vos, a todo tu equipo de trabajo, a los jugadores, a los dirigentes que hacen, como decís vos, el esfuerzo, son los que tienen que juntar la moneda para que viajen, para todo, y bueno, a la institución y a la gente allí deportiva, han sido dignos representantes del básquetbol de esta zona, así que nosotros siempre los seguimos de aquí, pero queríamos agradecerte también por esa atención que siempre tenés con nosotros y bueno, desde aquí, puertas abiertas y alentarlos para que sigan. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y seguramente nos vemos en la cancha o en algún lugar, así que, saludo grande para todos. Saludos, gracias Zurdo, buen día. Bueno, ahí estaba Andrés, el Zurdo Poi. A mí me sorprendió mucho todo lo que generó esportivo, la...